Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Granblue Fantasy, en este caso volvemos a hablar de la Unite and Fight, de la Guild Wars, porque ayer no pude por temas de trabajo, que cuando salí del trabajo ya era demasiado tarde, y ahora pues he salido del trabajo y aún quedan 32 minutitos del intento desde ayer a la madrugada hasta ahora. Entonces, es muy mal horario esta Guild Wars para poder hacer cosas, pero aún así me estoy defendiendo, estoy haciendo una cantidad de millones bastante interesante para tener en cuenta que me cuadra justo en horario laboral ir a dormir, y que salgo de trabajar a las 3 y a las 4 termina, y pues ahora estoy en casa, son las 3 y 20, así que me queda un poquito de tiempo para poder grabaros un intento. En este caso os voy a mostrar el elefante en nivel 95. Es bastante complicado y bastante difícil de sobrevivir de él, pero estoy intentando bastantes opciones distintas y en este caso os voy a mostrar con lo que estoy yendo yo. Ahora mismo estoy haciendo el eventillo con este equipo. Ha cambiado bastante de cara a como os lo mostré antes, pero voy a explicaros el cómo funciona. Voy con Lumberjack porque te presenta una cantidad de buffos de cara al enemigo que te da supervivencia a ti, al mismo tiempo que te da a ti buffos para poder sobrevivir y hacer un poquito más de daño, así que me parece de lo más correcto. Y teniendo en cuenta que vamos a ir con bastantes arpas, pues llevar el arpa astral como arma principal viene muy bien, ya que esta, si la utilizáis cuando hacéis el Oggi, os proporciona un buffo muy bueno para un personaje que es el que va a hacer de verdadera daño en este equipo. Podéis ese personaje sustituirlo por otros, puede ser por ejemplo el Grimmir de verano, puede ser como en mi caso Narmaya, o alguien que pegue muy muy fuerte con autoataques. En este caso pues ya os digo, Grimmir es la mejor opción si no tenéis a Narmaya gran, pero claro, si ya la tengo a ella pues voy a tirar de ella para mostraros el máximo potencial que tengo yo como jugador. Todo esto hay que tener en cuenta que este gacha hay que saber acondicionarte con lo que tú tienes. Si no lo tienes tienes que andar improvisando, pero os puedo mostrar una pequeña pauta de cómo lo estoy jugando yo. Y el arpa este la llevo como arma principal básicamente porque primero no la tengo a nivel 200, por lo tanto este buffo solo afecta si está como arma principal. Y cuando hace el Oggi proporciona un buffo al crítico a todos los aliados y aumento del daño del viento. Y eso ya os digo yo que viene espectacular para el equipo que tengo. ¿Qué equipo tengo? Pues aquí os muestro las armas, ya os las mostré previamente. La opus lo tengo al máximo, así que está muy bien y con autoataques aumentados. Tengo esto para tener más potencialidad en los primeros ocho turnos y mi intento es de entre 6 y 7. Me estoy matando al nivel 95, ya cuando sea el nivel 100, el elefante nivel 100, pues a lo mejor este arma la cambio porque la batalla dura más de tiempo y metería el arco de las bestias. Tólamas son arpas y este arpa, por ejemplo, también está bastante bien. Este me queda un poquito de vida, entonces me quita supervivencia, pero gano ataque. Y por ahora me sale worth porque sobrevivo a duras penas, pero lo hago contra este boss. En el tema del summons, lo típico, estadísticas a Solon con estos tres. Belial para dar el extra de daño. Summon principal, tengo a Tiamat y pillo una Tiamat de otro rival, de otro jugador, y las dos Arcarun como suplentes. El gatito este podría estar como principal también y la podría utilizar para hacer daño, mientras que estas, por el cooldown que tienen, no las voy a activar en ningún momento. Y Tiamat tiene una incompatibilidad muy grande con un personaje. Ese personaje es esta señorita, Rosetta. La tengo con la skin del April Fool's porque me hace mucha gracia. Y ahora que llega a nivel 100, es muy buena, sobre todo para este tipo de bosses. Problema que tiene, tiene que recibir daño. Y la suma de Tiamat, lo que hace es que cuando la activas, les das Mirror a toda la party. El Mirror impide que puedan recibir daño, entonces le quitaría la habilidad de ella, que es lo de verdad importante, que quieres que se reviente cuando tiene 5 cargas. Entonces tienes que estar recibiendo daño constantemente. En el boss Elefante 95 estoy usando uno de quitar de buffos por raid que hago. Así que alguna caja he tenido que abrir previamente para poder conseguir eso en esta Guild Wars. También tengo aquí a Core Wall del Verano, que posiblemente muchos no la tengan, pero es excelente cuando se usa con ciertos personajes. Algunos de ellos son, por ejemplo, Narmaya, que es el personaje que de verdad hace daño en mi equipo. Ahora os voy a mostrar una pequeña muestra de lo que hace ella en uno de los intentos. Y no me voy a ir demasiado porque si no se me va a caer el tiempo. Esta la vamos a perder, este intento contra este equipo, porque están faltando muchos de los que hacen daño en mi equipo, así que qué vamos a hacer. Pero bueno, la primera ronda la hemos ganado. Y vamos allá, con el contraelefante del nivel 95. Pega muy duro, pega muy duro, así que hay que tener cuidado con ello. Pero si vais con Reseta, también recordad que Tiamat no la podéis activar en ningún solo momento. Y bueno, que en la suplente llevo estos dos, pero porque esta aumenta el drop, y esta básicamente quiero que consiga MPs de cara a la Guild Wars de Enero. Y no la voy a usar en otro equipo hasta entonces, así que este es un buen momento para que consiga algún que otro MP. Los hechizos que llevo para Lumberjack son Miserable Mist, para quitarle estadísticas al elefante, y estos dos hechizos que son bastante buenos para proporcionar mi supervivencia y un daño estaqueable al mismo tiempo que también hacen otras cosillas bastante decentes con el resto de personajes. Vamos allá. Se me ha desconectado el ratón. Patatil está haciendo las suyas. Estoy ahora mismo en Strike Time, pero esto se puede hacer tranquilamente sin el Strike Time. Esto lo que hace es que cambia completamente la configuración de cosas como las tendría que hacer. Si no estuviera en Strike Time, lo que haría en turno 1 sería... Bueno, primero conectar al ratón. Ahí tengo el ratón. Sería, en turno 1, activas primero esta habilidad, porque así cada tres habilidades que utilizas, ya que estás usando Lumberjack, activas los animales. Ahora mismo, como ya voy a hacer Oggi, no voy a activar las habilidades de Narmaya, pero sin embargo sí que voy a utilizar esto, porque al mismo tiempo Lumberjack, con esta habilidad, la de la canción, si tienes activado el buffo, cuando haces Oggi, activas una vez los animales también. Así que vamos allá con todo. Primero esto, Miserable Mist. Primero, ya que estáis con esto, siempre utilizar las habilidades que no hacen daño, porque así a lo mejor alguno de los animalitos se lo come. Lo de la vestimenta. Tengo 6, para los que no supáis cómo funciona el cuervo de verano. Ella tiene hilos, que adquiere por turno un paquete de estos de hilo, un stack de hilo, y cuando hace Oggi, consigue tres más. Sus Oggi no hacen daño, curan a todos los aliados y proporcionan daño extra con autoataques a partir de ese turno, unos cuantos turnos. Y la habilidad importante es esta de aquí, la primera, ya que tú le das un buffo a un aliado y ese aliado lo que hace es que pega dos veces por turno y encima tiene un aumento de probabilidad de multiataques. A Narmaya eso de los multiataques no le hace falta, porque ella ya tiene triple ataque automático, pero sí que le viene muy bien de cara a hacer doble turno. Ahora lo va a hacer ella de por sí, porque Narmaya cuando hace Oggi, adquiere de que ataca dos veces en 60 turnos, así que lo utilizaremos en otro personaje. Y tenemos aquí a Rosetta, que simplemente va a ser para activarlo todo y mantenernos ahí vivos bastante tiempo. Vale, ya tengo el Miserable Mist activado. Voy a ponerle esto a esta misma. Porque así ya adquiere el buffo. El buffo ese queda permanente durante bastante tiempo, aumenta los multiataques. Y así tiene doble turno el turno de Loggi. De Narmaya no activamos nada y de Rosetta lo activamos absolutamente todo. El tercer hechizo de Rosetta lo podéis reservar, pero yo prefiero utilizarlo ya el primer turno para que empiece a recibir ella daño, sí o sí, los primeros turnos. Ahora voy a hacer Oggi con todo. No me olvido de esto, el lechazo. Como ya pasaron los perros, ya le pusieron un debuffo a la defensa, así que este hace un poquito más de daño. Es muy poquito, pero poquito a poquito se consiguen ciertas cosas. Ya, y se empieza el Oggi con el 95% de la vida. Y aunque Narmaya os parezca que va a hacer mucho daño con su Oggi, el verdadero daño lo va a hacer el siguiente turno, el turno 2. Normalmente lo haría en turno 1 si no hace el Oggi, porque le tiraría el hechizo de Corwa a ella y tendría el doble turno automático. ¿Veis? Ahí recibe el daño ella, gana stacks, y todo el mundo encima gana el aumento de ataque y de defensa. Ahora, Narmaya va a pegar doble ataque y fijaros que tiene la espadita esta, esta de aquí, que se la ha puesto a Corwa. Entonces todos sus ataques eran más potentes todavía. Siguen ativándose los perritos y tenemos muchos hilos ahora mismo. Tenemos, ¿cuántos? 7 hilos. Así que vamos a ponérselo a cualquiera de ellos. A esta misma. Recordad, Narmaya solo gana barra cuando hacen Oggi los aliados, así que tienes que forzar que los aliados peguen Oggi de alguna forma. Y Corwa, al metérselo a sí mismo, estás invirtiendo esos 3 hilos en un futuro Oggi, que va a hacer ella y recuperará esos hilos. Vamos allá con esto. Y ahora fijaros el daño que hace Narmaya. Es una burrada. Venga, 3 ataques y cada ataque son 2 millones y algo, más los daños extra. Y está haciendo 2 turnos. O sea, que ya visteis, se ha quitado más de un cuarto del elefante en el turno este. Vale, ahora, ella sigue teniendo los bufos del King y la espadita. Entonces podría tirarle el hechizo de Corwa a ella. Porque aún me quedan 5 hilos. Y el siguiente turno tendré 6, así que no hay problema en ese sentido. Podría haberse lo tirado también a esta para que hicieran Oggi y Oggi las dos, pero yo creo que estoy bastante bien ahora mismo. Y no me ha puesto la habilidad. No. Normalmente cuando llega a esta altura, tira una habilidad de que te reduce la defensa a un personaje. Entonces, ahí es cuando gasto eso. Aquí ya ha hecho bastante daño. Y aquí es donde normalmente yo tiro de una de las curas. Recuerda que si tiráis un emote os dan una cura azul, gratuita. Pero igualmente, si te según gremio, lo normal es que tengáis las curas verdes también. Voy a tirar una azul para no cobrarme mucho la cabeza. Y esta, al hacer Oggi, va a proporcionar el tema de otra cura extra. Aquí tiramos esto para ella. ¿Por qué no? Normaya es el que de verdad te hace daño al equipo. Y después vamos a ver en los números cómo ha quedado el tema del daño. Ya veis, estoy en turno 4 y ya está bastante rematado el dicho. Ahora es cuando pega el golpe, de verdad. Este golpe puede mataros a algún que otro personaje porque hace muchísimo daño. ¿Veis? Normaya me la ha dejado peladita. Porque no estaba full de vida. Y aquí está, el quinto contador de ella. Cuando termina el turno se activa y tienen todos una cantidad de buffos descomunales. Entonces, fijaros de que os ha puesto este orbe. Este orbe lo que hace es que si os curáis, no os cura. Tendréis que quitarle el debuffo primero. Entonces, queda muy poquita vida al bicho. No puedo activar las habilidades de ella porque soy el niño que va a hacer un Oggi. No creo que lo vaya a matar este turno. Así que vamos con esto de aquí. Y ya no me quedan hilos, ¿verdad? No, sí que me quedan hilos. Pues mira, vamos a dárselo a ella. Y ahora que ya no quiero montarle cargadores a ella, vamos a tirarle a Tiamat. Y así tienen el mirror. Les voy a proteger de un autoataque. Aunque así creo que ya va a mover este turno. Pero lo normal es que yo lo mato en turno 6, turno 7. Ahora me salió bastante bien. También es que es strict time y cambia un poquito el orden en las cosas y entonces ganas de decirles en sentido. Pero ya veis, este equipo me he estado configurando muchas formas de jugar contra este elefante. Os voy a mostrar otro de los equipos que he estado jugando hasta ahora. Esto por aquí, lo típico. Ganar muchos honores, que es lo importante. El elefante, casi un millón, el elefante del nivel 95. El del nivel 100 ya da 2 millones y algo, si no me equivoco. Pero claro, es que es el nivel 100. Ya cuesta. Y ya vais a empezar a gastar las pociones de revivir que os da el evento. Recuerda que en los cofres también hay unas pociones amarillas que solo son para este evento. Y os proporcionan un revivir no a full de vida, pero sí a todo el equipo. Y vamos a ver en el battle log, a ver cómo ha quedado el tema del daño. Aquí veis, Narvaya indiscutiblemente es quien ha hecho el daño. Y veis que 6 minutos comentándolo y parándome a explicarlo, pues no está mal. Aún así, hay gente muy loca que con ciertos personajes, con cierta build y con Cephyrus, de Summon principal y Summon que se la piden a otro, se lo pueden hacer en 34 segundos. Es una maldita locura lo que hace esa gente. Pero al nivel en el que estoy yo, esto es lo máximo que puedo hacer ahora mismo. Aún así, ya veis, Narvaya es una burrada de personaje, pero burrada. Y la estoy utilizando para poder conseguir también honores cuando entro a raíz de otras personas. Voy a ver si puedo pillar alguna. Mira, esta de aquí, que solo hay una persona y está en nivel 95. A lo mejor puedo hacerle algo. Lo ideal para conseguir honores aquí es quitar el auto. Porque tengo dos personas genes que no les viene bien esto. Vale. Tiramos esto para aquí. Y con Corwa. Venga, a ver si me da tiempo. Y así pega tres turnos. Narvaya. Y te llevas prácticamente el MVP, si no te quedas muy cerca. Y ya está. Ahora sí, aún queda vivo. Hacemos esto, ganamos el escudo de Grimmir. Voy a hacer esto para resetearlo, quizás haya un peli más rápido. Y si queda vivo, pues aún puedo hacer cositas. Y me ha reventado todo el equipo. Qué burrada. Es que el equipo este no está hecho para sobrevivir al golpe. Y ya llegó a esta barra. Esta barra, como no tengas a alguien que te propone defensa, como sería Rosetta, te revienta vivo. Pues para mí que han matado a todos los demás, porque... Ninguno está levantando la cabeza. Estos no le van a hacer nada de daño. Pero vamos a intentarlo. Aquí tengo el gatete. En este equipo sí que tengo el gatete. Como sumo, ahora aquí delante. Para hacer un poquito de daño. Y ahora que lo pienso. Con el gato me va a revivir aquí uno. Me temo que va a hacer Korwa. Y no le puedo sacar mucho partido ya a Korwa. Pero bueno, le puedo tirar los hilos a ella. Si es que viene con hilos. Si viene con hilos. Hasta aquí. Así la partenista al menos hace daño. Y Predator y Six los estoy entrenando para... De cara a League Wars de enero, ya os digo. De cara a League Wars de enero, ya os digo. Vale, aquí creo que me va a matar a todo el equipo. Ah, pues no. Sigue viva esta. Es flipante. Pues ahora me lo voy a matar yo. Sí. Pues ahora sí que sí me he llevado yo al MVP. Ahí está, el MVP. Y por mucha diferencia. Sí, esta gente ha entrado y ha pegado un ataque y se han ido. Que no es mala estrategia, ¿verdad? Se sigue ganando muchos honores. Y también una cosa que no dije en el primer vídeo de esto de la League Wars. Esto, de cara a conseguir tickets, no es lo rentable de los elefantes. Los tickets, como mejor se consiguen es con esto de aquí. Y porque podéis hacer muchas más veces esto y los tickets coproporcional siempre vais a ser MVP, ya que lo vais a matar en OTK. En esto, si no sois MVP, vais a conseguir menos honores y cuesta mucho más energía. Cuesta en 40. Y aparte de que estás gastando carnes constantemente. Si estáis solamente por el tema de las cajas y no os dependéis de dar puntos a vuestra crew o a vuestra guild o a vuestro gremio. Siempre podéis dedicaros exclusivamente a vuestro Eternal, que es conseguir cajas y cajas y cajas. Y ahora mismo no voy mal en el tema de tokens. Así que tengo 26.000. Yo creo que voy a llegar bastante bien de cara a conseguir todas las armas que quiero en este evento. Y lo que os decía de los otros equipos que estoy utilizando. Este es el equipo que utilizo para robar honores en raíz de otras personas. Y si quiere, ahí está. Este equipo lo estaba probando, no funciona mal. No funciona nada mal. Puedes ir en full auto con él, ya que tienes aquí a la monito. Que da bastante ayuda con respecto a que te estás enfrentando a un rival que tiene buffos por sí mismo. Y ya le quita los buffos. Eso es como darle defensa a tu equipo al fin y al cabo. Entonces está muy, pero que muy bien. Y con estos dos señores aquí, con este señor y con esta señorita, tienes bastante capacidad de meter ogis constantemente con la protagonista. Así que es un peli más rápida, pero menos controlable. Y a mí me gusta controlar para ganar tiempo en ello. Después tenemos aquí el equipo que os he mostrado, que es con el que estoy utilizando ahora mismo. En el nivel 95. Y este es el de la OTK, que os mostré previamente. Y obviamente este es el equipo que utilizo yo habitualmente de cara a mis partidas normales. Cuando quiero hacerlo yo mis cosas, ya que esto tiene mucho skill damage. Este es el arma de clase de monje. Os recomiendo mucho hacerla si queréis potenciar a la gente que hace daño de skill damage. Como por ejemplo, Grimir de verano, Satora y cosas por el estilo. Es una muy buena arma. Pero claro, estamos en Guild Wars, así que el luchador es una de las mejores clases. Si es que queréis ir rápido en daño. Y si queréis supervivencia, pues tenéis aquí Lumberjack, que es bastante, pero que es bastante decente. También podéis utilizar algunas clases que utilicen lanza. Ya que tenemos la lanza de Xeno. Que si la tenéis al máximo, os proporciona estamina y demás. Y eso os puede ayudar de cara a algún tipo de enfrentamientos. Por ejemplo, tenéis alguna clase como por ejemplo Spartan, que es muy defensiva en algunas cosas. Y si carecéis de algunos personajes o armas que os proporcionen velocidad, pues podéis ganarle por pesados en ese sentido. Y nada, hasta aquí sería el vídeo de la Guild Wars del elefante a nivel 95. Espero que os haya servido un poquito de muestra de lo bestia que es este dicho. Es bastante doloroso. El nivel 100, no sé yo si lo podría hacer sin gastar curaciones. Ya os digo que de estas no he gastado ninguna. De estas he gastado alguna que otra. Y de estas sí, estoy gastando normalmente una por cada elefante que hago. Pero bueno, aquí os dejo el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo o directo. Los vídeos de Shadowverse siguen en proceso. Pero ya os digo, ayer ni siquiera pude poner ordenador. Muy a malas este fin de semana. Ya que el lunes me voy a trabajar durante tres días fuera de casa. Los subiré tal cual. Ya no puedo dejarlos tanto tiempo sin subirlos. Yo quiero que la gente pueda disfrutar el Mundial antes de que venga el siguiente Mundial. Y que no sea demasiado raro lo que están viendo en el juego. Ya que han metido las cartas nuevas y ha cambiado un poquito todo. Pero bueno, intentaré subirlo editado. Aunque muy difícil lo veo tal y como está Patatiel. Pero bueno. Nos dejo por aquí. Hasta luego. Hasta otra. Y yo que estoy físicamente tan reventado como Patatiel. Que menudas pruebas en el trabajo.